Todo lo que tiene que ver con esta planificación y esta búsqueda de esta ciudad que soñamos todos, convertir a Posadas en la gran metrópolis, en una capital nacional de la sustentabilidad, convertirla en una Smart City, empezará a que estas palabras o estos términos que hace algunos años nos parecían tan lejanos, hoy los empezamos a vivir, a construir y a tener cercano nuestro día a día. Obviamente el turismo no es ya un objetivo a cumplir, si no lo estamos cumpliendo, Posadas es un destino que está ahí en la lista de preferencias de los turistas que eligen pasar unos días, un fin de semana largo, sus vacaciones, recién lo vivimos con números y estadísticas récord históricas y sin dudas buscamos esto, la convivencia en perfecta armonía entre el hábitat, la naturaleza y el desarrollo de una ciudad en cuanto a un crecimiento ordenado, en una planificación, en lo que tiene que ver con movilidad, una ciudad limpia, una ciudad que genera nuevas oportunidades cuando en educación y a las nuevas generaciones hablamos. Y bueno, obviamente también el uso de tecnología y de innovación cuando hablamos de turismo inteligente. Veíamos en el video hace un ratito estos tótems que ya existen en nuestra ciudad, que es lo que se busca, que es Estado, el sector privado, los emprendedores y en esta, todos tenemos el mismo objetivo que es posicionar sin dudas a Posadas como capital de nuevo, cuando hablamos de turismo, de sustentabilidad, de universidades también, así que va por ahí en el trabajo articulado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.